No existe tal cosa como demasiados dulces. Este es el lema de nuestro canal. Hoy en Jajanom, el favorito de todos, 100 capas de desafío de alimentos. Me pregunto qué nos espera debajo de estas cubiertas. ¡Qué asco! ¡Odio los gosanos! ¿Y por qué? ¡Son tan lindos! ¿Lindos? Algunos son muy terribles. ¡Kate! ¡Tú vas primero! ¿Yo? ¡Se están moviendo! Nunca comí seres vivos. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vale, vale! ¡Se me ocurrió cómo comerlo! ¡Qué coraje! ¡Ni siquiera yo podría haberlo hecho! ¡Yo pude! Por cierto, no es tan malo. ¡Vaya! ¡Eso fue una broma! ¿Una broma? ¡Debes comerlo! ¡Ahora te ayudaré a hacerlo! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser que lo comí! ¡No te preocupes! ¿Te gustó? ¡No! ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Lola, ¿de qué te ríes? Tienes que comerlo también. ¡Fácil! ¿Qué hay de difícil? Por supuesto, siento pena por estos niños pequeños. Pero en realidad no son tan feos. Además, son muy dulces. ¡Dulces! ¡Lola, estás loca! ¡No sé cómo proceder con los gusanos! ¡Incluso se ven asquerosos! Creo que necesito guantes aquí. Es una pena que no haya guantes para la lengua. ¡Vaya! ¡Algo brillante debajo de los gusanos! ¡Comen tus propios gusanos desagradables! ¡Yo me encargo de los de goma! ¡Podrías compartir con tus amigas! ¿Y qué más? ¿Son tan apetitosos? ¡Yo me encargaré solo de ellos! ¡Pagarás por tu codicia! ¡Veamos cómo te gustan cuando caen por tu cabeza! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh! 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 ¡Oh, man! ¿Qué es esta vez? ¡Alto! ¡Yo voy primero! ¡Vaya! ¡Me encanta el maíz! ¡Especialmente cuando recibes tantos como yo! ¿Te parece que eso es mucho? ¡Veamos el montón que tengo yo! ¡Awesome! ¡No tuve mucha suerte! ¡Aunque puedo comer mi maíz primero! ¡Nunca he visto a alguien comer un maíz de un solo bocado! ¡Cuando el maíz es tan delicioso puedes comerlo así! ¡Genial! ¡Nuestro respeto! Pero ahora es mi turno de comer las delicias La verdad es que quiero hacer algo aún más especial ¡Claro! ¡El maíz es delicioso! ¡Pero las palomitas de maíz son aún más sabrosas! ¡Incluso tengo un sartén para cocinarlas! ¡Awesome! Y también sería genial mezclarlo con dulces Skittles ¡Mira qué belleza! ¡Resultaron palomitas de maíz en una variedad de sabores! ¡Así quiero comerlos lo antes posible! ¡Deseenme buen provecho! ¡Aunque eso ya está garantizado para mí! ¡Tom! ¡Tienes los dientes tan graciosos ahora! ¡Te miro y cada vez me dan más ganas de comer mi maíz! ¡Es mi turno! ¡Vaya! ¡Ni siquiera Lola comía tan rápido! ¡Estaba esperando por ustedes! ¡Tenía mucha hambre! Por cierto, conozco una forma muy divertida de comer maíz ¡Lo vi en YouTube! ¡Necesito un taladro normal! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Pero este método es muy peligroso! ¡Así puedes perder tus dientes! ¡Así! ¿Qué nos espera esta vez? ¡Me encantan! ¡KidKat! Ok A mí me encantan cuando son un montón ¡Aquí vamos! Por eso, yo seré la más feliz Tengo más chocolates que ustedes Entonces comparte con nosotros Claro que no Ustedes también tienen sus propios chocolates La verdad es que tengo menos chocolates Más precisamente uno Espero que al menos esté muy delicioso ¡Increíble! ¿Sabes lo que es una hamburguesa de chocolate? Eso es cuando varios chocolates están uno encima de otro Por cierto, es una cosa muy sabrosa Quiero más chocolate ¡No, tal vez! ¡No! ¡Es mi chocolate! ¡Oh, realmente! ¿Te enseñaron qué es la pulpitud? ¡Sí! Es como si nunca hubieses comido chocolate en toda tu vida Estoy llena de migajas ¡Yo también! ¡Pero fue muy delicioso! ¡Qué asco! Pero hay ventajas en todo Por ejemplo, ahora es mi turno de comer chocolate ¡Bingo! ¡Oye! ¿Nos parecemos a un cubo de basura? ¡Exacto! ¿Por qué necesitamos tus envoltorios? Porque mis chocolates son demasiado sabrosos para distraerme. ¡Es delicioso, chicos! Entiendo su deleite. KitKat es realmente increíble. ¡Lola! ¡Tus chocolates pronto caerán! ¿Qué? ¿Por qué están temblando? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Ahora Kate y yo tenemos los chocolates! ¿Por qué solo tengo una dona? ¿Será porque yo tengo todas las demás? ¡Te equivocas! ¡Yo tengo más! ¡Mira cuántas de ellas! ¡No se has creído con los amigos! ¡Exacto! ¡Los amigos comen deliciosas rosquillas! ¡Amen! ¡Amén! ¡Y los amigos deben compartir! ¡No! ¡Tú eres mi amigo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero no esperes una dona de mí! ¡Me las comeré todas! ¡Dame al menos una! ¡Ponla en su lugar! ¡Ni siquiera pienses en robarme! ¡Vale, vale! ¡Pero por qué gritar! ¡Qué delicioso! ¡No puedo parar! ¡No he probado nada más sabroso durante mucho tiempo! ¡Pero por qué me lanzan las migajas a mí! ¡Porque cuando comes algo delicioso no puedes distraerte con algunas migajas! ¡Kate, ahora es tu turno! ¡Es hora de mis donas! ¡Siento que no voy a descansar! ¡Parece que un montón de donas es demasiado! ¡Claro que no! ¡Oh, no! Ahora pareces una rosquilla ¡Vaya! ¡Qué belleza! No solo se ve delicioso, también es muy sabroso Ahora también tengo cobertura en la piel ¡Inusual! ¡Lola, ¿quieres probar? ¡Claro que no! ¡No comeré tu erupción! ¡Chicos! ¡Quiero abrir mi plato primero! ¡Vaya! ¡Hay una goma de mascar! ¡Qué guay! ¡Me alegro de tenerla! ¡Qué aroma! ¡Mmm! ¡Todavía no he tenido tiempo de comerlo! ¿Qué estás haciendo, Tom? De hecho, nos tienes que esperar a todos ¡Veamos qué hay debajo de mi tapa! ¡Wow! ¡Aquí también hay chicle! ¡Pero muchísimo más que polio! ¡Necesito deshacerme de los paquetes de inmediato! ¿Qué estás haciendo, Kate? Todas las envolturas están volando hacia nosotros ¡Me alegra que terminaras! Solo quería abrir mi porción ¡Vaya! ¡Cientos de paquetes de chicle! ¿Cómo puedo quitar tantas envolturas? Voy a usar un ventilador ¡Genial! ¡Lo logré! Tom, ¿puedes darme un poco? ¡Ni siquiera lo sueñas, Polly! ¡Polly no consiguió nada! Está bien, tengo mi propio chicle Y lo probaré primero Esperarán hasta que termine ¡Mmm! ¡Delicioso! Ahora puedo inflar las burbujas ¡Qué perdedora! No estás haciendo nada con eso Ya sé qué hacer Solo tendré que coger esta bomba de mano Ahora voy a hacer la burbuja más grande del mundo ¡Genial! Resultó muy hermoso Ahora lo pondré en este palito Y lo dejaré de recuerdo A mí también me gustaría una bola así Como no es mía, tendré que deshacerme de ella ¡Lo siento, Polly! Recordaré eso, Kate ¡Toma! Estuvo cerca Bueno, ahora la venganza llegará algún día ¡Qué bueno que no es ahora! Después de todo, tengo cosas más importantes que hacer Tengo que comer mucho chicle Polly, te dejo ver esto Creo que tenemos que esperar mucho tiempo Kate es tan lenta ¡Vaya! Mira, está inflando una burbuja ¡Por fin pude vengarme! ¿Qué hiciste, Polly? ¡Eso ha sido horrible! Te pagué con tu propia moneda ¡Oh, no! Creo que accidentalmente me ha quitado las cejas ¡Tengo que volverlas a poner en su lugar! Espero que se vean bien después de todo lo que sucedió Para de reír, Tom Tienes algo más que hacer Sorprendentemente, estoy algo de acuerdo contigo Me llevará mucho tiempo comer tanto chicle No pensé que fuese tan difícil Estoy asustado Mis mandíbulas apenas se mueven Bueno, parece que puedo inflar una burbuja Vamos a ver ¡Funciona! Tom, para ya ¡Es demasiado! ¡Oh, no! ¡Ha estallado! Es como si hubiese estallado una bomba real ¿Cómo estás, Tom? No puedo moverme Quedé pegado a la mesa Por tradición, empiezo yo ¡Vaya, Skittles! Es incluso mejor que el chicle Veamos qué tenemos nosotros, Kit Tengo suficientes dulces ¡Tengo una montaña entera! ¡Ni siquiera puedo contar eso! Poli, como de costumbre, no tuvo suerte Poli, como de costumbre, no tuvo suerte ¡Qué malvados son! Nada, algún día me llegará la fiesta Y luego definitivamente no compartiré con ustedes Bueno, solo había un caramelo en el paquete No es mucho Pero tendré que comerlo lentamente para disfrutar cada momento ¡Y mi dulce se acabó! ¡Qué pena! ¿Qué esperabas, perdedora? Aquí está mi porción La podré comer por mucho tiempo Pero no voy a hacerlo ¿Por qué cambiar las cosas cuando tienes tantos paquetes de dulces? ¡Es muy rico! ¡Es agridulce! ¡Me encanta! ¡Alto! ¡Se me ocurrió algo! Mi plan te sorprenderá Para realizarlo tendré que verter todos los dulces de los paquetes Pero valdrá la pena Estoy dispuesto a pasar un poco de tiempo en ello ¿Listo? Ahora los dulces deben ser repartidos por colores De esa forma No pensé que fuera tan emocionante Ya casi he terminado Mira lo hermoso que resulta ¿Puedo tomar una? ¡Genial! Tom no se dio cuenta Así que ahora podré robar un par de caramelos más ¡Qué indignosa soy! O sea, ¿dónde están yendo mis dulces? Pensé que había muchos más Holly, eso que hiciste no está bien Ya me di cuenta Ahora dejaré esta ratonera aquí Y la cubriré con dulces Para que no sospeche nada Es hora de tomar más ¡Oh no! ¡Mi dedo! ¿De dónde viene esta ratonera? Creo que se rompió Tom, sé que fuiste tú Eso te pasa por quitarme mis dulces Por cierto, ya los clasifiqué por colores Ahora podré disfrutar cada sabor por separado ¡Qué envidioso eres! ¿No me podías dar un par de dulces? Está bien Ahora, tengo una idea ¿Qué es eso, Polly? Es un gran ventilador ¡Has volado todos mis dulces! Es bueno que los míos estén en su lugar Estoy ansiosa por probarlos Empezaré desde arriba Veremos qué hay adentro ¡Qué delicioso se ven! ¡Qué variedad de sabores! Me gusta sentirlos todos al tiempo El primer paquete está listo Ahora, el resto ¿Qué pasa si tomo directamente los dulces de la mesa? Tal vez sea más conveniente Está bastante bien Continuemos ¡Oh! Ya me acostumbré Tengo tanto apetito Será tan difícil saciarlo Está claro que será mucho tiempo Puedo sentarme a jugar en el teléfono O con Puppet O podemos duchar con los dedos ¡Ay! No puedo más Mi estómago ya está muy lleno Entonces los terminaremos nosotros ¡Claro que no! Yo lo manejaré sola ¿Qué estás haciendo, Kate? ¿Para qué necesitas tantos platos? Tienes que ser paciente, Tom Pronto los sabrás ¡Mira lo hermoso que puse los dulces! Ahora tengo que regarlos con un Sprite Y veremos un verdadero milagro Será un arcoiris en un plato Sin embargo, ¿por qué explico todo? Ahora quedará claro ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¿Cómo te has inventado eso? ¡Se ve mágico! La verdad es muy similar a un arcoiris Te lo dije Las pinturas se extienden maravillosamente Una por una ¡Genial! Esta vez quiero ser el primero ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto porciones tan pequeñas De palomitas de maíz Solo hay un grano Confieso que también tengo muy poco Aunque es mejor que Tom Finalmente la suerte me sonrió Sabía que iba a pasar ¡Qué gran cubo de palomitas de maíz! ¡Genial! Ahora te envidio, Polly Tengo que comer mi miserable granito Y llorar Tal vez con mi trujo se solucione ¿Qué estás haciendo, Tom? Creo que está haciendo alguna tontería No entienden nada Incluso una pequeña porción Debe comerse bien Cogeré un tenedor y un cuchillo Así lo hacen los verdaderos aristócratas Cortar un grano tan pequeño no es muy fácil Pero sé cómo manejar la comida Estás perdiendo el tiempo a propósito No, solo sé que son los buenos modales Parece que a veces te olvidas de ellos No me importan los prejuicios Disfrutaré de mis palomitas de maíz Aunque sean pocas Mira lo ágil que soy No sabía que podías hacer eso Bueno, parece que eso es todo O no, aún queda un grano ¡Genial! Me lo voy a comer de postre ¡Ya lo veremos! ¿Dónde está mi palomita de maíz? Tom, ¿qué hiciste? Tom le dio la vuelta ¿Qué? Arreglen sus cosas por sí mismos Tengo algo más importante que hacer Necesito comer una montaña entera De palomitas de maíz ¡Oh, qué dulces y crujientes! ¿Cuánto tiempo he estado esperando este momento? Me ensuciaré hasta la nariz La suerte ha eclipsado tu mente, Poli Pero los sigo viendo de todos modos Ni siquiera traten de robar mis palomitas de maíz No estamos acostumbrados a rendirnos tan rápido Sé qué hacer Un aspirador especial me ayudará A sacar algunas palomitas de maíz Funciona Tom, ¿qué es lo que has hecho? Devuélveme mis palomitas de maíz Eso fue un gran plan Bien hecho, Tom Ahora vamos a comer ¡Cove las palomitas! ¡Abre la boca, Kate! ¿Qué han hecho? ¡Es indignante! Estoy lista para comenzar de nuevo Leche y galletas Oreo ¡Se ve delicioso! Pero la porción es pequeña Ni siquiera puedo verla ¡Genial! Tuve suerte otra vez ¡Qué bonito! ¿Qué sabes de la suerte, Poli? Mira esto Mi porción es genial ¡Y tomes un perdedor! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Cuidado! Por tu culpa mis galletas pueden caerse Eso sería bueno No hay que reírse de mí Créanme, puedo disfrutar incluso de mi pequeña porción ¡Yummy! ¡Qué galletas tan crujientes! ¡Y el sabor de hechoso lo complementa perfectamente! ¡Oh no! Dejé caer la galleta en el vaso Pero la mano no entra en el vaso Necesito recuperarlo de inmediato O se ablandará Ya tengo una idea Solo necesito beber la leche Entonces la galleta permanecerá en la parte inferior ¡Oh! Creo que me la tragué Ahora es mi turno Espero que mis galletas no tengan que ser sacadas de ningún vaso Hay mucho relleno en ellas ¡Me encantan! Son tan cremosas Y la masa es súper crujiente La combinación perfecta ¡Oh no! Mi galleta también cayó en el vaso Vamos a ver cómo sales de esto, Poli ¿Y si no hago nada al respecto? Gracias a la galleta, mi leche adquirió un tinte a chocolate ¿No es genial? Necesito agregar más galletas Y mezclar bien en la coctelera Entonces tendré un delicioso coctel ¡Está casi listo! Solo queda agitar ¿Realmente va a tener algo delicioso? Ya lo verás No tengo ninguna duda de mi receta ¡Oh! ¡Se ve delicioso! Estoy ansiosa por probarlo Parece que Poli tenía razón Su plan funcionó ¡Te lo dije! Ahora mira y envídiame de nuevo ¡Es delicioso! Chocolate con leche y sabor a galleta Beberé esto directamente Quiero todo el tiempo ¡Genial! Hay que recordar esta receta Parece que solo quedo yo No se preocupen No tendrán que esperar mucho Me ocuparé rápidamente de mi porción ¡Quiten sus manos de aquí! Tengo planes para esto Todas las galletas giran en un vaso gigante de leche ¡Oh no! ¡Qué gran chorro está salpicando! ¡Oh! Pero las galletas rápido terminaron en su vaso ¡Súper! Estás celebrando antes de tiempo Kate ¡No te vamos a dejar! ¡Buen provecho! ¡Oh! ¿Qué han hecho? Estoy llena de leche y galletas Esperamos haber superado tus expectativas Y que nuestro desafío realmente resultó divertido, delicioso y emocionante Ahora es el momento de decir adiós ¡Adiós!